Bienvenidos a Libertad Interior, el canal de la ayuda mutua, donde exploramos juntos temas que nos ayudan en nuestro camino hacia el crecimiento personal y la sanación emocional. En nuestra serie de videos, nos enfocamos en investigaciones, biografías y temas que promueven una comprensión más profunda de diferentes aspectos de la vida. Hoy, nos sumergiremos en un tema fundamental, el perdón. El perdón es un acto poderoso que puede liberarnos del peso del pasado, permitiéndonos sanar relaciones fracturadas y encontrar paz interior. En esta ocasión, exploraremos qué significa realmente perdonar, cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas y qué beneficios puede traer tanto para nosotros como para los demás. Antes de continuar, los invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, den like a este video, compártanlo con quienes crean que pueda beneficiar y no olviden dejarnos sus comentarios y preguntas. Vuestra participación es invaluable para enriquecer nuestras discusiones y ayudar a otros en su viaje hacia la libertad interior. Así que prepárense para sumergirse en una reflexión profunda sobre el perdón y su poder transformador. Comencemos. Capítulo 1, el perdón desde la perspectiva de alcohólicos anónimos. En el vasto universo de la recuperación del alcoholismo, alcohólicos anónimos emerge como un faro de esperanza y transformación. En sus páginas, entre las líneas marcadas por la experiencia compartida, el perdón se erige como una columna vertebral fundamental de la recuperación. Para aquellos que ingresan a las puertas de alcohólicos anónimos, el primer paso hacia la redención a menudo comienza con el reconocimiento de la propia impotencia ante el alcohol y la aceptación de las consecuencias de las acciones pasadas. Es aquí donde el perdón, en su forma más cruda y sin adornos, comienza a tomar forma. A través de los doce pasos, un sendero cuidadosamente trazado hacia la redención personal, los miembros de alcohólicos anónimos aprenden a abrazar la responsabilidad por sus acciones pasadas y a hacer las paces consigo mismos y con aquellos a quienes han herido en el camino. La reparación de daño se convierte en un pilar fundamental del proceso de perdón, un compromiso inquebrantable de enmendar el dolor causado a otros y de restaurar la armonía en las relaciones rotas. Sin embargo, el verdadero desafío del perdón en alcohólicos anónimos radica en la capacidad de perdonarse a uno mismo. Para muchos, la culpa y la vergüenza son cargas pesadas que amenazan con sofocar cualquier intento de redención. Pero a través de la práctica del amor propio y la conexión con un poder superior, los miembros aprenden a liberarse del peso del pasado y a abrazar una nueva vida basada en la compasión y el perdón. Desde la perspectiva de alcohólicos anónimos, el perdón no es sólo un acto de generosidad hacia los demás, sino un acto de autolibertad, una puerta abierta hacia la paz interior y la renovación personal. A través de las experiencias compartidas y los principios fundamentales de alcohólicos anónimos, este capítulo nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del perdón y sus lecciones intemporales sobre la redención y la esperanza. Capítulo 2 Perspectivas psicológicas del perdón El perdón, un fenómeno intrincado y multifacético, ha fascinado a psicólogos y académicos durante décadas. Desde las teorías del desarrollo humano hasta la psicología positiva, diversas perspectivas han iluminado el camino hacia una comprensión más profunda del perdón y su impacto en la salud mental y emocional. Una de las teorías más influyentes es el modelo de proceso de perdón de MC Kujouk, que desglosa el perdón en cuatro fases, herida, odio, empatía y altruismo-negociación. Este modelo nos ofrece una visión detallada de cómo el perdón no es simplemente un acto de voluntad, sino un proceso emocional y cognitivo complejo que puede tomar tiempo y esfuerzo. Además, la teoría de la justicia emocional nos ayuda a comprender cómo la percepción de justicia y equidad influye en nuestra disposición a perdonar. Cuando sentimos que hemos sido tratados de manera justa, somos más propensos a abrir nuestro corazón al perdón, mientras que la injusticia puede obstaculizar este proceso. Desde una perspectiva de psicología positiva, el perdón se considera una fortaleza moral que contribuye al bienestar general y a relaciones más saludables. Al dejar de lado el resentimiento y la ira, podemos cultivar una mayor satisfacción con la vida y una mayor conexión con los demás. Por supuesto, el perdón no es fácil. En casos de traumas graves o abusos, perdonar puede parecer imposible o injusto. La psicología nos ofrece herramientas para abordar estas dificultades, como la terapia de perdón y la práctica del autocuidado. En resumen, el perdón, desde una perspectiva psicológica, es un proceso complejo que involucra emociones, cogniciones y relaciones interpersonales. Al explorar estas diversas teorías y perspectivas, podemos avanzar hacia una comprensión más profunda del perdón y su papel en nuestra salud mental y emocional. Capítulo 3. El perdón desde una perspectiva espiritual y filosófica. El perdón es un tema recurrente en las tradiciones espirituales y filosóficas de todo el mundo. Desde el Budismo hasta el Cristianismo, desde el Taoísmo hasta el Sufismo, el perdón se considera una virtud fundamental que conduce a la paz interior y la armonía interpersonal. En este capítulo, exploraremos cómo diversas tradiciones espirituales y filosóficas conciben el perdón, así como su papel en el desarrollo personal y la transformación social. En muchas tradiciones espirituales, el perdón se ve como un acto de compasión y amor incondicional. Según el Budismo, por ejemplo, el perdón es una expresión de compasión hacia uno mismo y hacia los demás, una forma de liberarse del sufrimiento causado por el apego y el resentimiento. En el cristianismo, el perdón se presenta como un mandato divino, una forma de reflejar la gracia de Dios y abrir el corazón a la reconciliación y la paz. Desde una perspectiva filosófica, el perdón se ha explorado en términos de ética y justicia. En la filosofía griega, por ejemplo, el perdón se consideraba una virtud que reflejaba la sabiduría y la comprensión de la naturaleza humana. En la ética moderna, filósofos como Kant y Nietzsche han ofrecido perspectivas únicas sobre el perdón, desde el imperativo categórico hasta la voluntad de poder. Además, el perdón se ha abordado en el contexto de la justicia social y la reconciliación política. En situaciones de conflicto y opresión, el perdón puede desempeñar un papel crucial en la sanación de las heridas del pasado y la construcción de un futuro más justo y equitativo. Ejemplos como la comisión de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica y el proceso de perdón en Ruanda después del genocidio son testimonios de la capacidad transformadora del perdón a nivel social y político. En última instancia, el perdón, desde una perspectiva espiritual y filosófica, es más que un simple acto de liberar el resentimiento. Es un camino hacia la compasión, la reconciliación y la conexión con lo divino y lo humano. Al explorar las enseñanzas y prácticas de diversas tradiciones espirituales y filosóficas, podemos cultivar una comprensión más profunda del perdón y su poder para transformar nuestras vidas y nuestro mundo. Capítulo 4. Estrategias prácticas para cultivar el perdón. El perdón es un proceso complejo que puede requerir tiempo, esfuerzo y práctica. En este capítulo, exploraremos una variedad de estrategias prácticas y herramientas que pueden ayudar a cultivar el perdón en nuestras vidas diarias, promoviendo así la sanación, la reconciliación y la paz interior. Cultivar la empatía. La empatía es fundamental para el perdón, ya que nos permite comprender las experiencias y motivaciones de los demás. Practicar la empatía a través de la escucha activa y la colocación en el lugar del otro puede ayudarnos a desarrollar comprensión y compasión hacia aquellos que nos han herido. Practicar la autocompasión, el perdón hacia uno mismo es tan importante como el perdón hacia los demás. Cultivar la autocompasión implica reconocer nuestra humanidad compartida y tratarnos a nosotros mismos con bondad y compasión, incluso cuando cometemos errores. Explorar la perspectiva del otro. Intentar ver una situación desde la perspectiva del otro puede ayudarnos a comprender mejor sus acciones y motivaciones, lo que a su vez puede facilitar el perdón. Esto no significa justificar o excusar el comportamiento dañino, sino simplemente entenderlo. Practicar la gratitud, cultivar un sentido de gratitud puede ayudarnos a enfocarnos en lo positivo en nuestras vidas y a desarrollar una actitud más compasiva hacia los demás. Agradecer incluso las lecciones aprendidas de situaciones dolorosas puede abrir el camino hacia el perdón. Escribir cartas de perdón, escribir cartas de perdón, ya sea para nosotros mismos o para aquellos que nos han herido, puede ser una forma poderosa de expresar nuestros sentimientos y liberar el resentimiento. Estas cartas no necesariamente tienen que ser enviadas, pero pueden servir como una herramienta terapéutica para nuestro propio proceso de sanación. Practicar la mindfulness o meditación, la atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento actual y a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar. Al practicar la atención plena, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestras reacciones automáticas ante situaciones difíciles, lo que nos permite responder con compasión en lugar de reaccionar desde el resentimiento. Buscar apoyo y orientación, el perdón puede ser un proceso desafiante, y buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede ser invaluable. Terapeutas, consejeros espirituales o grupos de apoyo pueden proporcionar el espacio y la orientación necesarios para explorar nuestros sentimientos y encontrar el camino hacia el perdón. En resumen, cultivar el perdón es un proceso multifacético que requiere compromiso, práctica y autocompasión. Al incorporar estas estrategias prácticas en nuestras vidas diarias, podemos abrir el camino hacia una mayor paz interior, sanación y conexión con los demás. Capítulo 5, el perdón y su impacto en las relaciones sociales y la cohesión comunitaria. El perdón trasciende lo individual para influir en la dinámica de las relaciones sociales y la cohesión comunitaria. En este capítulo, exploraremos cómo el perdón puede fortalecer los lazos entre individuos y comunidades, promoviendo la reconciliación, la empatía y la resiliencia frente a los desafíos sociales. Fomentar la reconciliación, en el contexto de las relaciones interpersonales y las comunidades, el perdón puede desempeñar un papel crucial en la reconciliación después de conflictos y desavenencias. Al permitir que las partes involucradas se escuchen mutuamente, practiquen la empatía y busquen soluciones colaborativas, el perdón puede ayudar a restaurar la armonía y la confianza perdida. Promover la empatía y la compasión, el perdón fomenta un clima de empatía y compasión dentro de las relaciones sociales y comunitarias. Al reconocer la humanidad compartida de los demás y comprender sus luchas y sufrimientos, podemos cultivar una mayor comprensión y apoyo mutuo. Fortalecer la resiliencia comunitaria, las comunidades que practican el perdón están mejor equipadas para enfrentar desafíos y adversidades. Al promover una cultura de perdón y compasión, las comunidades pueden desarrollar una mayor resiliencia frente a la adversidad, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar y superar los obstáculos juntos. Reducir los conflictos interpersonales y sociales, el perdón puede ayudar a prevenir y resolver conflictos tanto a nivel interpersonal como social. Al fomentar la comunicación abierta, la comprensión mutua y la disposición a perdonar, podemos abordar las diferencias y desacuerdos de manera constructiva, evitando así la escalada de conflictos. Promover la justicia y la equidad, el perdón no significa ignorar o excusar el daño causado, sino buscar una forma de sanación y reconciliación que incluya un sentido de justicia y equidad. Al buscar soluciones que aborden las causas subyacentes de los conflictos y promuevan la justicia restaurativa, podemos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. En conclusión, el perdón no solo impacta nuestras vidas a nivel individual, sino que también tiene el poder de transformar nuestras relaciones sociales y fortalecer la cohesión comunitaria. Al cultivar una cultura de perdón y compasión en nuestras interacciones diarias y en nuestras comunidades, podemos construir un mundo más compasivo, justo y solidario para todos. Capítulo 6. El verdadero perdón. Comprender que no hay nada que perdonar. En esta perspectiva espiritual, el perdón va más allá de simplemente absolver o liberar a alguien por un error o una ofensa. En lugar de centrarse en el acto de perdonar, se trata de una profunda comprensión de la naturaleza humana y la interconexión de todas las cosas. La ilusión de la ofensa. Desde esta perspectiva, la idea de que alguien nos ha ofendido surge de una percepción errónea de la realidad. En realidad, todas las acciones surgen de causas y condiciones interdependientes, y nadie actúa en aislamiento. Comprender esto nos ayuda a ver que las acciones de los demás no son personales ni dirigidas específicamente hacia nosotros. La comprensión de la impermanencia y la vacuidad. En la filosofía budista y en otras tradiciones espirituales, se enseña que todas las cosas son impermanentes y vacías de una existencia inherente. Al comprender que las acciones y las identidades son cambiantes y fluidas, podemos liberarnos de aferrarnos a las historias del pasado y abrirnos a nuevas posibilidades. La práctica del desapego y la compasión. En lugar de aferrarnos a la injusticia percibida o al resentimiento, podemos practicar el desapego y la compasión. Esto implica cultivar una actitud de aceptación amorosa hacia todas las experiencias, reconociendo que cada momento es una oportunidad para crecer en sabiduría y compasión. El camino hacia la paz interior. Al comprender que no hay nada que perdonar, podemos liberarnos del peso del resentimiento y la ira. Esto nos permite cultivar la paz interior y la serenidad, independientemente de las circunstancias externas. En lugar de buscar la absolución o la reconciliación externa, encontramos la paz en nuestro propio corazón. La transformación del sufrimiento. Al practicar el verdadero perdón, transformamos el sufrimiento en sabiduría y compasión. Reconocemos que el sufrimiento es parte de la condición humana y que podemos encontrar un profundo sentido de conexión y comprensión a través de nuestras propias experiencias de dolor y pérdida. En resumen, el verdadero perdón no se trata de absolver a alguien por un error o una ofensa, sino de una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad y la interconexión de todas las cosas. Al comprender que no hay nada que perdonar, encontramos la paz interior y la liberación del sufrimiento, abrazando la totalidad de la experiencia humana con compasión y aceptación. Capítulo 7. El perdón desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. En la enseñanza y ejemplo de Jesús de Nazaret, encontramos una profunda comprensión del perdón como una fuerza transformadora que trasciende el resentimiento y el juicio. Desde esta perspectiva, el perdón no es sólo un acto de liberación personal, sino una expresión del amor incondicional y la gracia divina. La enseñanza del amor incondicional. En las enseñanzas de Jesús, el perdón está intrínsecamente ligado al amor incondicional. Jesús enseñó a amar incluso a aquellos que nos hacen daño, a perdonar setenta veces siete, y a tratar a los demás como deseamos ser tratados. Esta comprensión del amor como la fuerza motriz detrás del perdón nos llama a superar nuestras inclinaciones naturales hacia el resentimiento y el juicio. La parábola del hijo pródigo. Una de las parábolas más poderosas de Jesús es la del hijo pródigo, que ilustra la naturaleza incondicional del perdón divino. A través de esta parábola, Jesús nos enseña que incluso cuando nos alejamos de Dios y cometemos errores, somos recibidos de vuelta con los brazos abiertos y el corazón lleno de perdón. Esta historia nos invita a imitar la compasión y la generosidad de Dios en nuestras propias relaciones humanas. El ejemplo del perdón en la cruz. El acto supremo de perdón en la vida de Jesús fue su disposición a perdonar incluso en el momento de su propia crucifixión. Mientras estaba clavado en la cruz, Jesús pronunció las palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta expresión de perdón incondicional incluso hacia aquellos que lo crucificaron nos muestra el poder transformador del perdón y la capacidad de liberar incluso en medio del sufrimiento extremo. El desafío del perdón radical. Jesús desafió a sus seguidores a practicar un perdón radical, que va más allá de los límites humanos. Nos llamó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, y a orar por los que nos maltratan. Esta enseñanza desafía nuestras nociones convencionales de justicia y venganza, y nos llama a responder al mal con amor y compasión. La promesa de la redención y la sanación. En última instancia, la enseñanza de Jesús sobre el perdón nos ofrece la promesa de la redención y la sanación. Nos muestra que a través del perdón podemos liberarnos del pasado, sanar nuestras relaciones y encontrar la paz interior. Jesús nos invita a dejar ir el resentimiento y abrazar la gracia y el amor divinos que nos ofrecen una nueva vida en abundancia. Desde la perspectiva de Jesús de Nazaret, el perdón es más que un simple acto de absolución, es una expresión del amor divino que trae sanación y redención a nuestras vidas y al mundo que nos rodea. Al seguir su ejemplo y enseñanzas, podemos cultivar un corazón abierto y compasivo que nos lleve hacia una mayor paz y reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Capítulo 7. Integrando el perdón en la vida diaria. El perdón en la vida cotidiana es un proceso continuo que se manifiesta en nuestras interacciones diarias, tanto con seres queridos como con desconocidos en nuestro entorno. Cada día, nos enfrentamos a oportunidades para practicar el perdón en diversas situaciones, y cómo respondemos a estas oportunidades puede tener un impacto significativo en nuestra propia felicidad y en la calidad de nuestras relaciones. 1. Perdón en la relación de pareja. En las relaciones de pareja, el perdón es esencial para superar los desacuerdos y los conflictos inevitables. Implica cultivar la comprensión, la empatía y la capacidad de dejar de lado el ego en favor de la armonía y el amor compartido. Al practicar el perdón, las parejas pueden fortalecer su conexión emocional y construir una base sólida para una relación duradera. 2. Perdón entre padres e hijos. En la dinámica familiar, el perdón desempeña un papel crucial en la construcción de un ambiente de apoyo y amor incondicional. Tanto los padres como los hijos pueden practicar el perdón al reconocer y aceptar las imperfecciones del otro, promoviendo así un sentido de seguridad y confianza en la relación. Esto implica ser capaz de dejar de lado las expectativas y el resentimiento, y en su lugar, cultivar una comunicación abierta y un compromiso mutuo. 3. Perdón entre hermanos. Las relaciones entre hermanos pueden estar marcadas por rivalidades y conflictos, pero el perdón puede ayudar a sanar las heridas del pasado y fortalecer el vínculo fraternal. Implica reconocer que todos somos imperfectos y que cada uno merece comprensión y compasión. Al practicar el perdón, los hermanos pueden dejar de lado las disputas pasadas, aprender a valorar las diferencias y cultivar una relación basada en el respeto y la solidaridad. 4. Perdón entre compañeros de grupo. En entornos grupales como el trabajo, la escuela o la comunidad, el perdón es esencial para mantener relaciones saludables y productivas. Esto implica ser capaz de dejar de lado los conflictos personales y enfocarse en los objetivos compartidos y el bienestar del grupo en su conjunto. Al practicar el perdón, los compañeros de grupo pueden superar los malentendidos y las tensiones interpersonales, promoviendo así un ambiente de colaboración y respeto mutuo. 5. Perdón entre amigos. En las amistades, el perdón puede fortalecer los lazos afectivos y promover una mayor intimidad emocional. Implica ser capaz de dejar de lado los desacuerdos y malentendidos menores en favor de la conexión y el apoyo mutuo. Al practicar el perdón, los amigos pueden fortalecer su relación y crear un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos sin miedo al juicio o la crítica. Al integrar el perdón en nuestra vida cotidiana, podemos cultivar relaciones más saludables y significativas y encontrar una mayor paz y felicidad en nuestras interacciones con los demás. Cada encuentro ofrece una oportunidad para practicar el perdón y cultivar un corazón abierto y compasivo hacia todos los seres. Capítulo 8. Conclusión. El perdón es un camino hacia la liberación y la paz interior tanto para uno mismo como para las relaciones con los demás. A lo largo de este viaje de exploración, hemos visto cómo el perdón puede sanar heridas, liberar el resentimiento y abrir el camino hacia una mayor comprensión y conexión con nosotros mismos y con los demás. Al practicar el perdón, cultivamos la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, permitiendo que el amor y la aceptación fluyan libremente en nuestras vidas. Reconocer nuestra humanidad compartida y nuestra capacidad de crecimiento y transformación nos permite dejar ir el pasado y abrirnos a un futuro lleno de posibilidades y oportunidades de conexión genuina. Que este viaje hacia el perdón te lleve hacia una vida de mayor alegría, amor y plenitud. Recuerda que el perdón es un proceso continuo y que cada paso que das en este camino te acerca más a la paz y la realización verdadera. Ejercicios prácticos para el perdón. Practica la compasión hacia ti mismo. Dedica tiempo para reflexionar sobre situaciones en las que te hayas lastimado a ti mismo. Escribe una carta de autoperdón, expresando comprensión y compasión hacia ti mismo por tus acciones pasadas. Lee la carta en voz alta o en silencio, permitiéndote liberar el peso del pasado y comprometiéndote a seguir adelante con amor y aceptación. Cultiva la empatía hacia los demás. Practica ponerse en los zapatos de los demás y ver las situaciones desde su perspectiva. Al cultivar la empatía hacia los demás, podemos encontrar comprensión y compasión, allanando el camino para el perdón. Ejercicio de comprensión y diálogo. Si estás lidiando con resentimiento o conflictos en una relación, considera iniciar una conversación abierta y honesta con la otra persona. Explora las causas subyacentes del conflicto y busca comprender las experiencias y sentimientos del otro. Practica escuchar con atención y empatía, dejando de lado la necesidad de tener razón o de culpar a alguien. Ceremonia de liberación. Organiza una ceremonia simbólica de liberación para dejar ir el resentimiento y la amargura. Escribe tus sentimientos en papel y luego quema o entierra la carta como un acto de liberación. Al soltar el pasado, abres espacio para la sanación y la renovación en tu corazón y en tus relaciones. El perdón es el aroma que la violeta derrama en el talón que la aplastó. Mark Twain. El perdón es la llave que abre la puerta de la libertad y la paz interior. Desmond Tutu. El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Martin Luther King Jr. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. Paul Bosch. El perdón es la virtud de los valientes. Indira Gandhi. El perdón no es olvidar. Es recordar sin dolor. Desmond Tutu. Perdonar es el más alto, más hermoso grado de amor. En el perdón tienes la gracia. George MacDonald. El perdón es la clave para la acción y la libertad. Hannah Arendt. Si te gustó el video, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para más contenido sobre cómo combatir las adicciones y explorar la literatura de alcohólicos anónimos. No olvides dejar tus comentarios, darle like y compartir para alcanzar a más personas que necesitan ayuda. Gracias y felices 24 horas. Gracias por ver el video.